Con su venia, señor Presidente. Bueno, el día de hoy en esta alta tribuna estamos discutiendo uno de los temas más importantes, no solamente para la comunidad científica, sino para el resto de los ciudadanos. Quiero hacer dos menciones importantes. La primera es precisamente agradecerle a toda la comunidad científica del país el acercamiento y la inclusión que en ambas vías han tenido con el Poder Legislativo. Muchas gracias a todos los científicos que a lo largo de esta legislatura se han acercado tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República. En segunda instancia, también quiero mencionar muy especialmente a la senadora Annalilia Herrera, la promovente de esta iniciativa, porque gracias a ella, en un esfuerzo sin precedentes, histórico, el día de hoy estamos discutiendo en México el acceso abierto. Como ya lo han mencionado mis compañeros, los medios tradicionales de la difusión científica son las revistas, algunas en medio digital y otras en medio impreso. De lo que se trata el acceso abierto es que todos los ciudadanos de manera gratuita y libre podamos tener acceso no solamente a las revistas, sino también a otros medios, por ejemplo, las memorias de congreso, por ejemplo, las imágenes médicas, por ejemplo, las bases de datos referenciales, toda la información generada en el país, que todos los ciudadanos podamos tener acceso libre a ella. En este sentido, la propuesta de este decreto se refiere a crear la infraestructura digital para que todos podamos tener acceso a esta información. Es a lo que mis compañeros han estado llamando el repositorio nacional. En este sentido, cualquier investigador que haya trabajado en alguna publicación con recursos públicos o en la infraestructura pública, va a tener la opción de poner su información en este repositorio. Siempre protegiendo los derechos de autor y siempre a libre decisión del investigador. Lo más trascendental es que dentro de este repositorio nacional, vamos a tener acceso los ciudadanos al texto completo de la publicación. Y lo vamos a poder accesar debido al acceso puntual que tendremos cada uno de los ciudadanos para internet. En este sentido, es importante mencionar que en México ya hay esfuerzos importantes en repositorios. Inclusive, uno de los promoventes más importantes de esta iniciativa fue la Universidad Autónoma del Estado de México, con la Redalic, la UNAM, con Latin Index, el CIDE, el Colegio de México, con ALEF, el TEC de Monterrey, con TEMOA. Distintos repositorios que ya en la actualidad manejan la información científica generada. La intención de este decreto es que también tengan interoperabilidad los distintos repositorios, que no solamente puedan comunicarse de manera eficiente entre sí, sino además tengan acceso a este repositorio nacional que será administrado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es por eso tan importante esta iniciativa. Y como ya se ha mencionado, en una economía basada en el conocimiento, no nada más es importante para la comunidad científica, es importante para los médicos, para los juristas, para los ingenieros, poder acceder a la información que estará en este repositorio nacional. Quiero poner mucho énfasis en lo siguiente. La ciencia que no se ve, no existe. Los que hemos trabajado en la academia, sabemos de la importancia de encontrar el conocimiento de manera fácil y rápida. Por eso es tan importante esta iniciativa. Porque va a promover que el conocimiento nuevo se basa en todo el conocimiento ya adquirido a lo largo y ancho del país. En resumen y para finalizar, quiero agradecer muy especialmente al diputado presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, al diputado Rubén Félix, a los compañeros de la Comisión de Ciencia y Tecnología, así como la Comisión de Educación, y sobre todo a los coordinadores parlamentarios y al coordinador Beltrones, por apoyar de manera visionaria a una iniciativa tan importante como esta. Y sobre todo, reconocer a toda la comunidad científica por abordar un tema tan importante y necesario que potenciará no solamente el desarrollo científico, sino el desarrollo económico de todo el país. Es cuanto y muchas gracias. Gracias.